Pero poco a poco, y quiero bailar, se pesa mucho A poquito raro, y se no me aferro, con lo que pasa Ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arriba te pa' carne, ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arriba te pa' carne, ay, qué buena está la fiesta, mamá Que rígate la fiesta, nena, es cambroso, es tan fiesta Oya, que venga pa' carne, mamá Ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arriba te pa' carne, ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arriba te pa' carne, ay, qué buena está la fiesta, mamá Es que fue de la fiesta, su pata, y recubiéndose una cuya En lo mismo los palos y blanca, no se pía y en fin la volata Ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arriba te pa' carne, ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arriba te pa' carne, ay, qué buena está la fiesta, mamá Es que no pudo llenar el tronito, le secundió, le doy su poquito Es que entra de buscar su pareja, que se pía y en fin la hiesta Ay, arriba te pa' carne, ay, arriba te pa' carne, ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arriba te pa' carne, ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arriba te pa' carne, ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arriba te pa' carne, ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arriba te pa' carne, ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arriba te pa' carne, ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arriba te pa' carne, ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arriba te pa' carne, ay, qué buena está la fiesta, mamá No me pone la mano en el hombro y me mire así con estrés Lo que quiere es hacerme cantarte La, 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 la ¡Cantela! 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 No me pone la mano en el hombro y me mire así con estrés Lo que quiere es hacerme cantarte La, 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 la ¡Cantela! ¡Gracias!